Antes de artista soy hombre, voy a empezar a cantar La tragedia de un amigo, la muerte vino a encontrar El Galibarra es un hombre, su vida voy a cantar A petición de un compadre, yo le contuse el corrido No voy a decir su nombre, por muchos es muy querido De sentimientos muy nobles, ya lo tendrán entendido Para cobrar una cuenta, estos callos se acercaban Fueron a jalar las riendas, más el cuaco reparaba Cuando menos no creían, las balas los alcanzaban Aquel extraño enemigo, su pistola disparaba En contra de su compadre, pero Edgar se atravesaba Pa' cubrir a su compadre, que su vida amenazaba También a punta de bala, su compadre respondía El enemigo escapaba, la muerte ya se veía Y va por el garecholo, de a poco así le decía Ya no lo verán pasar, por la baja California Tampoco por Mexicali, donde pasará esta historia Te quiero mucho compadre, te llevo aquí en mi memoria Los versos que le compuse, no los escribí yo solo Ocupé un trago de vino, para reanimarme un poco Para soportar la furia, de un asesino que odio Jalapeños y extremos, mi taberna están conmigo A mi compadre te encargo, a mis padres y a mis hijos Que Dios ajuste las cuentas, los espero en el camino Yo no lo verán pasar, no lo verán pasar, no lo verán pasar Música Música